Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal ya que subo un video nuevo cada semana En el video de hoy les traigo un haul de la marca Karen Millen Es una marca británica que empezó en los 1984 si no me equivoco y la diseñadora es de Gran Bretaña hace poco, hace último, en 2004, ella vendió la compañía a Buhu que es muy conocida, me parece internacional inclusive y ahora Buhu lo vende por línea entonces puedes hacer pedidos en línea es la primera vez que hago un pedido con Karen Millen ya he entrado a sus tiendas anteriormente y me encanta la calidad es un poco premium, o sea, un poquito más cara, buena calidad, muy bonito todos los diseños me encantaron en ese entonces cuando había comprado pero vamos a ver qué tal es la marca hoy en día que puedes comprar solo en línea ¿Quieren ver más? Vamos a empezar Primero que nada, me llegó este paquete ya lo abrí, como pueden ver porque quería chequear que todo me ha llegado bien y no tengan ningún problema grabando este video desde que yo hice el pedido hasta el día que me llegó se demoró menos de cinco días muy puntuales, siempre me decían cuándo iban a venir y a qué hora así es que eso es lo bueno el pedido también, el delivery me incluyó con el pago y todo me parece que tienen diferentes promociones en su página web inclusivamente tienen un sale o lo que son rebajas entonces he pedido tres cosillas porque no estaba muy segura como les digo, quería ver si había cambiado el material y si me gustaba o no entonces les voy a mostrar lo que he pedido y como me quedó este polito que pedí en color rosa porque me parece que está súper trendy súper en fashion en rosa y fucsia y lo que me gusta de esto es que es un body no sabía que era un body les aviso no chequeé muy bien la modelo solo pensé que era un polo pero es un body que es lo bueno es súper suavecito no estoy segura si estoy un poco sorprendida con la calidad o sea no es mala es gruesita pero yo pensé que iba a ser un poquito más gruesa no me estoy quejando simplemente digo es wool que viene siendo lana es una mezcla de lana entonces se supone que para el invierno te va a mantener calentita y como pueden ver es de una manga eso es lo que me gustó tenemos la manga larga acá todavía no me la he probado ojalá que me quede bien y van a ver fotos acá cuando me lo pruebe y bueno hasta ahora sí me ha gustado yo le doy un 9 de 10 por lo que veo hasta ahora pero ya cuando lo use les aviso que tal me gusta la siguiente prenda que pedí fue un vestido otra vez no vi muy bien no me acuerdo si estuve pidiendo esto en la noche o a qué hora estaba cansada no sé pero en la modelo vi una cosa y cuando me llegó pues noté un detalle sutil que me sorprendió es este vestido de acá me encanta el patrón el color es muy bonito lo pedí todo en talla 10 o small en el vestido es un small vamos a ver qué tal me queda con las fotos que van a ver en pantalla pero el detalle que no no me di cuenta en la foto era que tiene estos diamantes que son parte del estilo acá en el pecho y no me di cuenta simplemente no me di cuenta porque con el patrón como que no lo notas mucho entonces eso fue lo que me llamó la atención y obviamente va a ser un poco difícil al lavar la prenda es más dice que lo puedes lavar a mano o dry clean entonces va a ser un poquito complicado lavarlo me gusta el material que es durecito se ve que es buena calidad estoy segura que estaba económico el vestido no más de 30 libras es que me parece muy bueno para el precio y material pero vamos a ver qué tal me queda hasta ahora yo le doy un 7 simplemente porque no estaba bueno me sorprendió el detalle del cuello finalmente agarré un abrigo ya que el precio me sorprendió y necesitaba un abrigo para el próximo invierno y también porque me gusta el estilo así es que quería ver qué tal era este de acá me encanta el color les habito viene con su capucha que también si no te gusta esta parte lo puedes quitar porque viene con acá que lo puedes remover y lo pedí también talla 10 así es que esta es mi talla normal vamos a ver qué tal me queda y viene acá con la correa elástica lo que no me gusta de la correa es que dice KM a mí no me gusta cuando tienen las marcas grandes yo sé que a muchos de ustedes les gusta pero es algo que personalmente es un detalle que no me gustó pero se puede quitar la correa puedo cambiarla también porque acá tiene para que tú le añades si deseas quitarle o dejarlo ahí me gusta que acá también tiene un pequeño bolsillo tienen los botones y el zipper por dentro se ve que está borrada y también tiene el KM bueno por dentro no me importa mucho de la marca pero por fuera no me gusta mucho en tu cara las marcas pero sí se ve buena calidad bonito muy buen precio vamos a ver qué tal me queda hasta ahora yo le doy un 9 bueno chicos y chicas qué tal les gustó les pareció este haul del día de hoy yo sé que no pedí muchas prendas pero quería saber más que todo qué tal era la calidad y la experiencia comprando en Karen Millen avísenme ustedes acá abajo en los comentarios si harían una compra en Karen Millen y irían a su página web a chequear las cosas que tienen sin más nos vemos en un próximo video cuídense chao chau chau